Saludos, estimados amigos, muy buenas, tengan todos. Bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo. En este nuevo video vamos a hablar de las lluvias que ocurren actualmente en varios países de Centroamérica, el área de Suramérica y la zona de las Islas del Caribe. Esta información estará contenida en este video, por eso le sugiero que se quede hasta el final para que usted pueda ver la información sobre su territorio relacionado a las lluvias que se esperan. Si no lo has hecho, aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este video. Luego de haberte suscrito, recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas y vas a recibir esa notificación. Vamos de inmediato a entrar en detalles. Tenemos esta imagen y podemos apreciar bastante nubosidad sobre el área del territorio de Nicaragua, específicamente en la frontera con el territorio hondureño. Sobre el mismo territorio hondureño se aprecia toda esta área de nubosidad que puede estar produciendo allí lluvias importantes donde se han registrado inundaciones. También esta nubosidad ingresa hasta el territorio de Belice y la zona de Guatemala, específicamente al centro y el noreste del territorio de Guatemala. Para la zona noreste y el área suroeste del territorio del Salvador se pueden apreciar ahí fuertes núcleos que son capaces de producir lluvias importantes hasta inundaciones. Por lo tanto, sería bueno que los habitantes del área del Salvador y el territorio hondureño estén atentos debido a que las lluvias van a continuar según se muestran en esta imagen. Podemos ver sobre el territorio de Panamá también algunas bandas se aprecian ahí que son capaces de estar produciendo lluvias importantes. Ya para la zona del arco de las Antillas, específicamente en el área del sur, se puede apreciar ahí en el arco de las Antillas, el grupo del sur, una zona de nubosidad que puede que esté produciendo ahí lluvias importantes que se extiende también hasta el noreste del territorio de Venezuela. Para la zona de Puerto Rico se ha desarrollado un área en aguas del Mar Caribe que también puede que esté produciendo fuertes precipitaciones en parte del territorio de Puerto Rico, donde también se han reportado inundaciones. Esto es lo que nos muestra actualmente esta imagen satelital. Ya el pronóstico para los próximos tres días podemos ver que continuaría con nubosidad parte del territorio de Venezuela, el área de Colombia. Algo de nubosidad estaría presente sobre Panamá, el área del territorio de Costa Rica, la zona de Nicaragua, Honduras, en el área central del territorio de Guatemala. Ahí deben registrarse lluvias importantes y también parte de la zona sur del territorio de Belice. Este pronóstico es válido para los próximos tres días. Como se puede apreciar en la imagen, también sobre el área de Puerto Rico, en los próximos tres días debe permanecer con bastante nubosidad, donde deben presentarse lluvias importantes y también algo de lluvia debería llegar hasta la costa este del territorio dominicano. Para los próximos tres días, en los próximos cinco días, debo decir, ahí podemos ver bastante nubosidad en la zona central del territorio de Guatemala, donde deben ocurrir lluvias importantes, también parte de la costa sureste y este y la zona sur del territorio de Belice. Deberían ocurrir ahí lluvias importantes, también la costa caribe del territorio de Nicaragua. Esta nubosidad debe extenderse hasta el territorio de Costa Rica y la zona de Panamá. En los próximos cinco días deben presentarse lluvias importantes, lluvias fuertes, capaces de producir inundaciones, deberían acumularse en la costa occidental del territorio de Colombia. También esas lluvias deberían extenderse hacia otros puntos del territorio colombiano, pero con menos cantidad. Se puede ver también bastante nubosidad en los próximos cinco días sobre Puerto Rico y la zona este del territorio dominicano. Ya un pronóstico a más largo plazo para los próximos diez días deben acumularse lluvias importantes en la zona central de Guatemala, la zona del este sureste del territorio de Belice. Según se muestra en esta imagen, también continúan las lluvias importantes en toda la costa norte del territorio de Honduras y gran parte del mismo territorio deberían estar atentos debido a que en los próximos diez días los modelos se están mostrando lluvias importantes. También lluvias importantes deben acumularse sobre el territorio de Nicaragua y la zona de Costa Rica, el territorio de Panamá, también gran parte del territorio de Colombia, específicamente el área central y toda la costa del Pacífico del territorio colombiano. Ahí es donde los modelos muestran mayor acumulación de lluvias en los próximos diez días. También la zona sur del territorio de Estados Unidos. Nosotros vamos a estar actualizando constantemente relacionado a lo que son este evento de lluvias que se pronostica ya para los próximos diez días en gran parte de la zona de Centroamérica y parte de la zona de Sudamérica y las islas del Caribe, también el territorio de Estados Unidos. Tengan todos un feliz resto de la noche. Fede Félix estuvo con ustedes.